Buenos días amigos. Vamos a conocer muchas plantas medicinales como el estragón. El estragón es una planta nutritiva que da sabor a las comidas. Muy utilizada en la cocina, es ideal para regular el tránsito intestinal, ya que tiene propiedades muy interesantes en cuanto a cantidades de fibra. Ayuda a prevenir la aparición de úlceras en el estómago por una sustancia que contiene llamada nerol. Esta sustancia es muy buena para los problemas digestivos. Se toma infusionado y además elimina los parásitos intestinales. Como también es muy interesante el llamado ficus elástico, el mejor limpiador del aire que podemos tener en casa como una planta ornamental muy bonita. El árbol del caucho o el gomero, como también se le conoce, por la noche libera oxígeno y absorbe las partículas tóxicas del aire. Las hojas verdes y brillantes hacen que tenga un alto nivel decorativo. Igualmente también la siempre viva es decorativa, ya que cuando la cortamos continúa durante varios meses manteniendo el bonito color amarillo de sus flores. Es también ideal para combatir las alergias. Es sobre todo ideal para aquellas que están provocadas por el polen y el polvo, aunque ya dijimos una vez que lo principal es la contaminación del aire, la que hace que el polen nos produzca alergia. En cualquier caso también tenemos plantas como la cola de caballo que tantas veces hemos visto en nuestros vídeos. Ideal para las infecciones de orina es lo mejor que podemos tomar para los problemas de los riñones y de la vejiga, como la cistitis. Igualmente la caléndula es ideal para la piel. La hemos visto en más vídeos. Famosa es la crema de caléndulas para quemaduras, dermatitis, ecemas o picores. Como también vamos a ver hoy una planta nueva que nunca habíamos visto en el canal, la denominada joodia gordoni, una especie de cactus que se utilizaba para combatir el hambre. Forma parte de la familia de los cactus y se dice que tiene la capacidad de inhibir la sensación de hambre. Igualmente los arándanos son unos fuertes antioxidantes muy poderosos que los podemos utilizar para evitar el efecto de los radicales libres, el envejecimiento o incluso la radiación. Pero es que además los arándanos, especialmente los arándanos rojos, son ideales para los problemas urinarios. Vamos a ver también la palmera de salón para combatir las afecciones respiratorias. La camadorea, que se llama, muy popular encontrarla en los viveros, es una pequeña palmera que elimina el seleno, el amoníaco, el benzeno y otros productos tóxicos que están saliendo a diario durante todo el día a través de los diferentes objetos, incluso el suelo del parque y todas las cosas que tenemos en las casas que hoy están llenas de químicos que nos están intoxicando. Pero ¿qué más plantas podemos ver? Pues por ejemplo la popular orquídea, una flor muy bonita que además de ser una de las más bellas que existen, es ideal para transmitir calma y serenidad al hogar. Según el Feng Shui, la orquídea es perfecta para tenerla en el dormitorio. La orquídea vive cómoda en ambientes húmedos como el baño. Además, gracias a las propiedades antioxidantes que tiene, el extracto de orquídea protege la piel y ayuda a nutrir nuestro cabello. Y de la orquídea nos vamos a una planta un poco más rudimentaria, pero sin embargo muy utilizada y una de las más populares en todo el mundo. El perejil, también llamada la planta del mal aliento porque se utilizaba o se utiliza para mascarla y eliminar así, neutralizando el problema de la halitosis. Igualmente es un diurético natural que nos aporta nutrientes, minerales y antioxidantes y que ayuda en la retención de líquidos. Lo podemos tomar infusionado ayudando a mejorar la digestión, siempre con cuidado de no abusar si es en estado fresco, ya que si se toma mucho es un poco tóxico. Igualmente vamos a ver el bambú de la buena suerte. Es un símbolo de prosperidad y de buena fortuna, así que lo podemos tener en nuestro jardín, tanto el bambú de la cultura china en todas sus versiones, como también la gracaena, que es así llamada a la que se denomina también el bambú de la suerte y que sin ser un bambú también es considerado planta de buen augurio y se le llama popularmente bambú de la suerte. Vamos a ver más plantas, por ejemplo el crisantemo, una planta muy muy interesante, casi sagrada en el mundo oriental. Un crisantemo siempre nos aportará la sensación de bienestar, felicidad y buen humor. Es famoso el tere crisantemo para superar numerosas enfermedades, ya que es una especie de té que nos levanta y nos da fuerzas. Es la planta de los cementerios y curiosamente donde no hay vía aparece el crisantemo como planta portadora de la misma. Vamos a ver también el llamado corazón púrpura, una planta para respirar mejor. Esta planta debido al uso de productos de limpieza, materiales plásticos, pinturas en el aire, etcétera, etcétera, es ideal para reducir el benceno, el tolueno o el terpeno con su bonita flor violeta que podéis ver en la imagen. Incluso también podemos tener en el hogar a la hiedra, nada menos que para combatir el asma. Ayuda a reducir el problema de la mala respiración, de las alergias y sobre todo del asma. Esta enredadera disminuye la presencia de moho y elimina la suciedad del ambiente hasta en un 80% en tan solo 12 horas. Igualmente la montera es otra planta ideal para tener en casa, muy vendida en los viveros y que se trata con ella las jaquecas. El denominado filodendro es un nombre popular. La montera o filodendro combate las alteraciones cutáneas, también los dolores de cabeza y puede eliminar el formaldehido que está disuelto en el aire debido a los numerosos objetos que tenemos en nuestra casa. Vamos a hablar de la planta de jade, la planta del dinero, la planta de la buena fortuna, una planta popular de China considerada como la planta de la buena suerte sobre todo en el aspecto económico y que es muy fácil de sembrar porque agarra con suma facilidad y además es muy bonita, parece un bonsai. Hablemos del eucalipto, un clásico contra la tos. No solo es inconfundible por su aroma delicioso sino que además tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias pero sobre todo espectorantes, ideales para cuando estamos congestionados o constipados, famoso el vizvaporuz o un olor parecido al eucalipto. Vamos a hablar de las cintas, las enemigas del CO2. Combaten el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Es así que las podemos tener en el dormitorio ya que eliminarán hasta el 96% de este gas. Es una planta realmente fácil de cuidar, la podemos tener incluso colgada a un metro o dos metros de altura y va descendiendo. Es realmente bonita, simplemente tenemos que tener cuidado si tenemos algún tipo de mascota porque es algo tóxica. Y por último vamos a acabar con la citronela, la cual combate la nostalgia. Igual que la menta, la citronela da sabor a muchos platos, pero su presencia no solo ahuyenta a los mosquitos como la albahaca sino también a la tristeza, cosa muy importante en la época actual. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo y muy pronto haremos otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!